¿Sabes lo que son los azúcares añadidos? Pues si te digo la verdad tampoco lo sé, porque compro a... porque esto no sé si lleva azúcar o no lleva azúcar. Bastante. No la mido, pero tengo mucho cuidado en tomar que no tome mucha azúcar. Por ejemplo, al café le he hecho azúcar, pero muy poquita. ¿Qué diferencia hay entre azúcares naturales y azúcares añadidos? Azúcares naturales son los que lleva de propio sí el alimento. Por ejemplo, la fruta lleva fructosa, que es un azúcar natural, y un azúcar añadido es un azúcar que se le añade a ese producto para endulzarlo de alguna manera, para que la gente se enganche más, por decirlo así. ¿Y qué repercusiones negativas tiene este tipo de azúcar? Pues que nos dé obesidad, que nos dé diabetes, que nos den problemas cardiovasculares. Entre los productos con más azúcares añadidos están los refrescos con gas. Una lata equivale a 12 cucharillas de azúcar. Este refresco en concreto tiene 35 gramos de hidrato, más luego otros 35 gramos de azúcar añadido, serían 70 gramos de azúcar. Ya no estamos pasando de la media que nos exige la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuántas piezas de la fruta más azucarada tendríamos que comer para equipararlo? Uf, pues entre 6 o 7 trozos de piezas de fruta importantes. Hay frutas muy azucaradas, por ejemplo, como la chirimoya, pues sería comernos 3 o 4 chirimoyas. José, vamos a ver cuántos azúcares añadidos hay en esta carro de la compra. Pues mira, perfectamente podemos tener aquí entre 70 y 80 gramos de azúcar añadido. Eso es una gran cantidad. De molde y queso cremoso. ¿Usted sabía que llevaba tantos azúcares añadidos en su compra? Añadidos no lo sé, azúcares llevas, eso no me queda la menor duda. Si por la mañana he hecho sacarina, luego a la tarde me hago un cafelillo, ¿he hecho una poquita de miel? La miel natural es mucho mejor, es lo mejor que hay. ¿Hecho una poquita de miel? Digo, así comparto, no es dulce de por la mañana. Pero volvemos a lo mismo, una miel que sea jalea real, una miel que te la venda un apicultor. La señalización de la cantidad de estos azúcares es fundamental. Obligatorio ya en Estados Unidos, dietistas reclaman que aparezcan en España. Esas son las reivindicaciones que hay entre los dietistas nutricionistas, entre el mundo de la nutrición, en el que no se especifica claramente al comprar un producto, en la cara principal de ese producto, si lleva grasa o no lleva grasa, si es bajo en azúcar, si es elevado en azúcar y demás. ¿Estos son los yogures que quieres comprar? Sí. ¿Por qué? Porque creo que son bajos en grasa. Al bajar en la grasa lo que hacen es que el azúcar no lo incrementan. Entonces, cuando tú tomas azúcar de más, automáticamente tu cuerpo le está produciendo grasa igualmente. ¿Cuáles son los productos que más desconocemos que llevan estos azúcares añadidos? Pues, por ejemplo, un tomate frito, que las madres le suelen utilizar mucho a los niños para la pasta o para la roa lo cubana, que es lo que más suelen comer o que más les gusta. Tenemos que tener en cuenta que el tomate frito tiene mucho azúcar, pero no es un azúcar añadido, no es del azúcar del tomate que lleven, sí. Los niños no hacen nada más que decir que si los pollicados, que si los decen, entonces mira un producto que, bueno, que sea con azúcar, pero que no tenga tampoco mucho. Las madres que le echan esto a los niños en el recreo, más un zumo, que también los zumos llevan azúcares, los zumos de brick, pues fíjate, estamos metiendo a los niños 30 gramos de azúcar nada más que en un desayuno de un recreo. Menos azúcar, más sano es la nueva campaña sobre un consumo moderado de estos azúcares. Pues ya lo saben, es muy importante.